Oigan, Ana Claudia Talancón habla de un tema bien delicado que es el presunto abuso sexual. Ella dijo haberlo sufrido de parte del ya fallecido director Gabriel Retes. Y justamente habla de este episodio y cómo logró salir también de muchas complicaciones violentas y hoy ayuda a más personas. Tras haber sido víctima de violencia, Ana Claudia Talancón se sumó a la campaña Cero Violencia contra la Mujer. La cual pretende ayudar a personas que atraviesan por una situación similar, no quedarse calladas. Yo creo que cada vez más hay apoyo por la misma facilidad de los medios de comunicación. Y las mujeres hartas también de vivir bajo el yugo de opresores y victimarios violentos de distintos tipos, abusadores. Hay cada vez más esta apertura, no nada más para hablar al respecto, sino por ejemplo cuando estamos filmando, cuando estamos grabando, hay una línea en donde te puedes comunicar y denunciar de una forma anónima o de una forma, no sé si quieres decir tu nombre o si no quieres decir tu nombre, puedes hacerlo. Y bueno, en esta campaña de Cero Violencia contra la Mujer 2024 en Guanajuato, hay una línea también telefónica en donde la gente se puede comunicar. Y a través de todo el Estado, yo creo que esto se debe hacer en todo el país y en todo el mundo, que haya este apoyo. Y como mujeres y como personas, apoyarnos, acordarnos siempre que una somos todos y que lo que le afecta a una persona nos afecta a los demás. Cuando alguien se enferma de dolor psicológico, de dolor emocional, nos afecta a todos. Entonces, poderlo compartir con otras personas y poder nosotros ser un apoyo también para quien se abra de esta forma con nosotros. Ya que fuiste víctima en algún momento de violencia, ¿cómo salir de una situación así? Pues trabajándolo, hablándolo, sanándolo, aceptando radicalmente que hay cosas que uno ya no puede cambiar, pero que sí podemos cambiar el lente a través del cual vemos las cosas, poder vivir el aquí y el ahora felices, agradecidos, tranquilos. Y denunciar, no quedarse callados. Y denunciar, no quedarse callados. Bueno, es que hay veces que no se puede ni denunciar, la verdad. Hay que tener primero cierto proceso emocional para poder... Depende de qué es lo que te haya pasado y depende de cada caso en específico, pero sí, sí pueden hablar y denunciarlo. Bueno, yo decía abuso, pero es el acoso sexual del cual habla cuando ella tenía 15 años, pues sí, hace un tiempo. Es imperdonable, ¿eh? Es imperdonable y lo ha llevado hasta este punto de poderlo sanar y compartir con alguien más también. Mira, con cualquier mujer es imperdonable, con la mujer que sea, pero más si eres una menor de edad. Sí, cualquier persona, y como tú dices, menor de edad es algo que no se debe callar. Sí, porque también los hombres lo pueden llegar a sufrir, ¿no? Pero bueno, ahorita es mujeres porque estamos escuchando su caso. Pero sí, nadie debería de pasar por algo así.